Pensando en las familias vallecaucanas durante el aislamiento obligatorio, Incol Ballet invita a sus seguidores en redes sociales a participar del concurso El Valle Danza en Casa y a conocer su repertorio y compañías a través de la web. Desde la Gobernación del Valle del Cauca, el Instituto Colombiano de Ballet Clásico, queremos extenderles una invitación para que nos acompañen a la programación virtual que hemos diseñado, muy especialmente para ustedes los vallecaucanos y obviamente para todo nuestro público nacional e internacional. Lo primero, tenemos un programa que se llama El Valle Danza en Casa. Tendremos de puntas en la red, que es todo nuestro repertorio de las diferentes obras que hemos realizado y tendremos presentaciones, funciones todos los sábados a las 6 de la tarde. Segundo, clases virtuales de ballet, folclor y contemporáneo. En El Valle Danza en Casa, los géneros que las familias pueden bailar son folclor, ballet o danza contemporánea. La meta es que toda la familia haga un video, no pueden ser bailarines profesionales, hacen un montaje máximo de un minuto, nos lo mandan a nuestras redes y estaremos entregando 100 pases familiares para nuestra próxima función de temporada en teatro. Para participar debes seguir la cuenta en Twitter de Incol Ballet, darle me gusta a la publicación, subir tu video, etiquetar y colocar los numerales Danza en Familia, El Valle Danza en Casa e Incol Ballet Danza en Familia. Toda la información la puedes encontrar en la página web de Incol Ballet.